Me quieren viajaba y yo sigo arriba, yo sigo arriba, yo sigo arriba, yo sigo arriba, Me quieren viajaba y yo sigo arriba, basically, letra 45. Vamos a coger lucha, papi a media, qué? Vas a coge lucha, papi a media, qué? Ho, 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 ho! No es lo que sea. No es lo que sea. ¡Ey! que yo llego bien montado y doy la para en todos los lados mis maldiciones me han tirao me quiere mi abajo en el precipicio me quiere mi fútbol pero el duro ya habló y me bendijo el duro ya habló y a mi fútbol ya me sanando le vigila tema sigo matando y yo sigo arriba y yo sigo arriba y yo sigo arriba y yo sigo arriba claro, sí, man america she heard me singing to who may need to know left her on the floor sliding down the pole wanted her